Háblame de estos alimentos que has traído para ver por qué podrían funcionar. Bueno, aquí no han puesto algunos de los que efectivamente tienen fama de afrodisíaco y de funcionar en la función sexual. Ahí tienes el ginseng, que siempre viene como en pastillitas, en polvos, en extractos. Ese es el ginseng. Y si uno va por esas cápsulas de Viagra naturales, siempre el primer ingrediente es el ginseng. Y es que tiene ginsenócidos, así se llaman, que son capaces de emular la acción de la testosterona. Y tiene una acción muy similar, análoga. Y por eso, desde hace mucho tiempo, desde tiempos inmemoriales, se usa ese ginger, ese ginseng, para la función sexual. Es efectivo para muchas personas. Y de hecho, hay personas que lo usan, por ejemplo, también para simplemente tener más energía. O se podría usar. Yo he escuchado a gente que lo usa también hasta para el cerebro, para la memoria. No sé si funciona para eso, pero sí sé que hay personas que lo han utilizado para eso. Puede ser, puede ser. ¿Qué le funcione? Puede ser que le funcione para ese apetito sexual o por lo menos para tener más energía. Muy bien, ¿qué más? Tenemos ahí ajo también, que tiene alicina, que también es un compuesto que mejora el flujo sanguíneo por ahí, por las zonas bajas. Y eso hace que esa circulación, esa mejoría de la circulación, te favorezca ese momento sexual. Pero el problema, el problema con el ajo nutriyermo es que te mejora la circulación en el órgano sexual, pero después la boca te apesta. Ese olor puede hacer que el beneficio por un lado te salga mal por un lado. Entonces, es como tomarse una viagra, es como tomarse una viagra y que después tu esposa o tu pareja te diga, no, no, hoy no. Entonces, ¿qué uno hace? Sí. O sea, el ajo como que no me convence mucho. Ok, ¿qué más? Ahí tenemos chocolate, que también tiene teofilina y teobromina, que son dos excitantes muy poderosos, que además te van a dar energía, que también se necesita durante ese momento. Y además, bueno, mucha gente la usa directamente sobre el cuerpo, así, de aquellas maneras, que también puede tener un efecto. Oye, y una pregunta, ¿el chocolate puede ser chocolate oscuro, el dark chocolate? Ese es el que más teofilina y más teobromina tiene. ¿Y lo van a usar para eso? Sí, señor, pues tiene menos azúcar. Y también tiene otros beneficios, tiene antioxidantes muy buenos para el corazón, por ejemplo. Ok, muy bien. Todos los de la semilla del cacao, pero que no están en el chocolate con leche, sino en el chocolate negro, eso es bien importante. Muy bien. Ok, ¿qué más? Bueno, ahí tenemos espárragos que, aunque muchos le confieren por sus riquezas, nutrientes, propiedades, también a la hora de fabricar testosterona y estrógenos, con el espárrago pasa lo mismo que tú decías con el ajo. La leche materna tiene la capacidad de cambiar el olor de los fluidos corporales. Todos hemos comido espárragos y hemos ido a orinar y hemos visto que la orina huele muy fuerte. Eso hace también con los fluidos corporales, también con los fluidos sexuales, y eso puede ser algún problema en un momento dado. Igual que en las mamas, la leche materna también cambia su sabor y su olor, hasta el punto de que algunos bebés, cuando la madre ha comido espárragos, rechazan la leche materna porque le huele y le sabe mal. Ah, fíjate, yo sabía que cambiaba, por ejemplo, el espárrago el olor de la orina. No sabía que realmente podría también cambiar el olor del semen, no lo sabía. Entonces, jengibre. El ginger tiene también esas propiedades desde los árabes antiguos, pero sinceramente la ciencia no ha demostrado que sirve para nada. Si a alguien le gusta, a alguien se lo raya y mentalmente se siente fuerte, pues dale, usa. Aquí, ¿qué tenemos? Aquí tenemos, ¿te acuerdas que decías lo del zinc, que tan importante era para la testosterona? Ya desde la farmacopea árabe, o sea, desde tiempos muy antiguos, se define el zinc como uno de los mayores potenciadores de la líbido. Y esos garbanzos, que son los que esos árabes comían rayados para tener ese poder a la hora del acto sexual, nosotros los podemos consumir de muchas maneras, pero tiene también un peligro. Al igual que el ajo tenía el del olor, los garbanzos tienen el peligro de los gases, que si se escapa alguna cosa por ahí, también te puede cargar ese momento. Ok, eso no es muy buena idea que le suceda eso. Vamos a ver qué tenemos. Los mangos tienen bien caroteno. Eso es otra de las sustancias que mejora el flujo sanguíneo, que ayuda en la producción de hormonas sexuales, y que también nos puede ayudar en un momento dado, además está rico, lo puedes poner como postre de alguna cena así romántica o algo así, y siempre ese sabor dulce, al igual que con el chocolate, siempre te va a favorecer la diversión y el pasar un rato agradable. Con las fresas pasa lo mismo. Tienen también ese beta caroteno, tienen las mismas propiedades, pero son un icono, un símbolo del momento sexual, esas fresas con champán típicas. Con champán, ¿no? De las películas. Exacto. Eh, con chocolate, ciertamente. Entonces, más que lo fisiológico, lo bioquímico, es lo mental. Es que lo mental tiene mucho que ver con el sexo, ¿no? Muchísimo. Muchísimo. A veces más que la propia bioquímica. Eso te puede hacer estar en un estado mental que te favorezca mucho más el disfrutar. Oye, y tengo que hacerte una pregunta porque no veo ostras. Las ostras no. Yo creo que no las pudieron conseguir. Pero sí, tú, las ostras funcionan. Sí, al menos mucha gente tiene el halo de las fresas, de las típicas cosas que uno hace cuando quiere ponerse romántico. Y ¿sabes qué han dicho también los investigadores? El precio. El hecho de que algo sea caro le da un halo de exclusividad y también te da esa cosita de decir estoy en un momento especial. Sí, porque la gente siempre habla de ostras, siempre habla de mariscos, ¿no? Y tú ves en la primera cita los caballeros que llevan a la mujer a un restaurante de mariscos con esa idea. No sé si les funciona o no, pero se habla mucho de eso. Y desde luego estoy seguro que funciona mejor que llevarle a una hamburguesería.